7 de la tarde, 43 minutos en CNN Música y Show. Seguimos charlando con José Luis Gioia en vivo. Gracias José por haber venido. A pico seco lo teníamos. No, y está muy rica, la va fresquita, muy rica. Para bajar, ¿no? Para bajar el vino que tomé al medio día. Tomé poco, ya dije por qué. La ruta. Para no pasarme del 0,50. Muy bien. Che, antes de meternos con el juego te quiero preguntar algo que también es curiosidad. ¿Tu vieja era camisera? Sí, sí. ¿Hacía camisa? Taller de camisas Carlitos, de Mar del Plata. Fue la primera camisera que hubo en Mar del Plata, creo que como 41 años hizo camisa. A medida y arreglos en general. Como sacrería, digamos. Claro, te da vuelta, cuello, puño, pero era una camisera medida que terrible, terrible. Y claro, porque antes no había, antes tenía tu sastre, tu... ¿Qué? De cabecera, como el médico era. Claro. E hizo camisas a Tomar de Plata. E hizo camisas en serie para algunas boutiques muy especiales de allá. Era un genio. Era una, era una, la vieja, yo tengo el récord de hacerme una camisa en 20 minutos. Ah, el corte y a los 20 minutos. Para vos, así, tú, tú, tú. Sí, andaba a bañarte, pero mamá, todavía no me la cortaste ni nada, estaba el corte ahí. El género ahí. Que me mandó a tienda de los gallegos a comprar la tela, compré un bual amarillito, porque era para un traje marrón. Un bual divino. Está ahí la tela, andaba a bañarte. Y cuando salía, estaba pegando los botones. Ah, no. Esa cínger. Aparte, aparte cortaba a mano, cortaba a ojo, cortaba a ojo. ¿Y tenía la cínger ahí con el pedal? Con pedal era, con acelerador, con pedal era la ojaladora. Ah, ok, ok. La cínger, tenía toda cínger, sí, la vieja. Claro. ¿La ayudabas en esa tarea o no? No, 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 siempre tu empleado, no, no, no. La que trabajaba aparte era ella, ella trabajaba y trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Una máquina, la vieja fue increíble. Bueno, la recortamos también, vale la pena. Uf, muy bien, vale la pena. Cada vez que te pones una camisa, te das cuenta si es buena calidad o no. La mejor camisa que tuve fue esa de WAL. La que mejor me quedó esa de WAL. Está bien, yo era así que bueno. Era un palo vestido. Es José Luis Goya. ¿Te pones auriculares un segundo? Bueno, dale. Tenemos que escuches para poder... Este juego es muy fácil y obviamente ya lo hizo Mariana Fabián y nos acaba... Sí, ella lo hacía con un televisor y todas las notas... De archivo, digamos. Y notas filmadas. Ah, bueno, la primera vez que se hace en radio. Lo hacemos en CNN Radio. Queremos saber, le ponemos música de suspenso porque queremos saber si Goya es un tipo coherente y si responde exactamente igual a lo que... Mandar un beso. A lo que le preguntaron hace años. Porque acá vamos a escuchar distintas entrevistas de radio y de televisión que le hicieron en los últimos 10 años. Sí. ¿Ok? Para, si es coherente o si cambió de opinión, que también es válido. Claro. Ah, bueno, pero entonces nos vamos a dar cuenta en la respuesta. Nos vamos a dar cuenta en la respuesta y lo va a tener que argumentar. No, que pensaba esto, ahora pienso lo otro. Exactamente. De todos modos, como somos buena gente, buscamos preguntas que tengan que ver con algo que no lo comprometan y tenga que ver con una opinión. Claro. Son hechos concretos que fueron de una manera. Dale. A ver cómo contestar. A ver, a ver. Primera pregunta en el archivo de Joy. A ver qué le preguntaron. ¿Cuándo tenés que llenar un formulario? ¿Qué pones en profesión? Te pregunto, era Dalia Goodman. Cuando tenés que llenar un formulario, me imagino que de vuelo, ¿viste? Cuando volás que te ponen... ¿Pero esa pregunta no me la hizo a mí? A ver, sí, sí, te lo hizo. Esa no me la hizo a mí. Yo te digo lo que pongo y seguro que contesté, si soy yo. A ver. Actor, pongo, por supuesto. Actor. Actor. A ver la respuesta. ¿Cuándo tenés que llenar un formulario, qué pones en profesión? Actor. Actor. Absolutamente. ¿Es que soy actor? Sí. Mirá, igual lo contestó. A vos, igual. Dice la misma palabra. La misma palabra. Hay que ponerle uno sobre uno. Es muy... Pero fue textual, parecía grabado. A ver, me extraña. ¿Cuándo me hizo el reportaje Dalia? No me puedo acordar. Sí, te digo yo. Te lo hizo en un programa que no tuvo mucho éxito, que duró dos meses con el gordo Darío Barassi. Sí, en Canal 9. Ella en Canal 9. Hace cuatro años, sí. Creo que debes haber sido el único invitado de esa vez. No, 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 ha habido más invitados. Que tenía un contador, un reloj que iba para atrás. Absolutamente, mi divina Dalia, sí, por Dios, quiero mucho ese matrimonio. Buena gente. Lo quiero mucho. Contestate a Sebastián Weinreich. Sí, 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 son amigos. Ahora hice el primer capítulo de la serie de él. Ah, la de Nefios. Hice un futbolista. Hice un futbolista, sí, que me viene a mí a pedir unas cosas. No spoileemos, no spoileemos. No, pero... No, no pasa nada. Primera pregunta respondió exactamente igual. Vamos a ver si sube la intensidad. Segunda pregunta de Joey, a ver qué le hicieron, qué le preguntaron. Perdón, ¿cómo haces para romper el hielo? Muy amplia igual, ¿eh? Puede ser muy amplia. Muy amplia. Esta es tramposa. Pude haber hecho un chiste, puede haber hecho romper el hielo con un rompehielo. A ver, a ver, ¿cómo haces? Los tiros contra el piso con un rompehielo, puede ser... A ver, a ver, ¿qué respondió en ese momento? No, puedo haber dicho. Perdón, ¿cómo haces para romper el hielo? Porque es complicado el primer chiste, ¿no? Con un... Con un... Con un rompehielo, ¿viste? ¡Ah, no! Sí, sí. Lo mismo. Impresionante. Bueno, y era una pregunta difícil porque efectivamente era muy amplia. Claro, porque... Porque puede ser en cualquier lugar. En cualquier cosa. En cualquier contexto. Bueno, dos de dos, che. Dos de dos. Tercera pregunta que le hicieron a Joey, a ver. Sí. Está muy bien, me gusta lo del horario. Bueno, ¿cómo te tomás el temita de la muerte? Esa es la voz de Lauro Oliva, ¿no? Sí, Lauro Oliva, sí. En un programa del Canal de la Ciudad. ¿Cómo te tomás el temita de la muerte? No me acuerdo de qué contesté, pero no me preocupa la muerte, ¿no? Es parte de la vida. Y no, no, no. ¿Qué me... ¿Cómo el tema de la muerte? No, no, no. Por ahí pienso un poco, a veces, se me da por pensar en la muerte. Oigo, cuando yo me muere, ¿cómo esto? ¿Cómo moriré? Y si sufriré, no sufriré. Sí, con respecto a mí, pero no, no me preocupa mucho, me resta mucho. Seguro no contesté esto que estoy diciendo ahora, pero me resta, me resta, me ocupa demasiado tiempo de vida pensar en la muerte. A ver qué respondiste. Sí, no sé. Está muy bien, me gusta lo del horario. Bueno, ¿cómo te tomas el temita de la muerte? Uy, tengo con tranquilidad. Con tranquilidad. Es con lo mismo como me tomé la vida. Muy bien, parecido, ¿eh? Porque fue por el mismo lado. Sí, sí, sí. El concepto es el mismo. Seguro que sí, sí. Cambió la palabra. Estamos hablando de notas de distintos años, ¿eh? O sea, por ahora está en efectividad. Esta de Laura Oliva debe ser de hace mucho, o no, esta me parece que es el último programa de... ¿En el Canal de la Ciudad? Sí. Esto debe tener tres, cuatro años. Entonces, en el Canal de la Ciudad, sí, sí, sí. Bueno, pero exactamente igual, ante preguntas bien distintas. No quería ir a lo de Laura Oliva, era ya como la tercera vez que iba, ¿no? Porque no te deja hablar. Bien, pero... Y se lo dije en ese programa. En ese programa se lo dije. Digo, por favor, déjame hablar a mí. Porque tenés la costumbre de hablar vos. Preguntarse. El mismo que miro está en el Gran. Dice, ¿qué tal, querido? ¿Y cómo te fue al final con la obra que estabas haciendo? Bien, porque mi compañero... Hablando de tu compañero, escuchá una... Pero si te estoy contestando a lo que me preguntan, no me preguntes en dentro de la pregunta. Me callo. No te deja hablar mientras una cosa... ¿Vos sabés que lo de Laura Oliva, verdad? Igual que se enoje, no hay ningún problema. Porque ya hace mucho que no voy. Pero aparte, se lo has dicho en la cara. Pero tú ves... Sí, absolutamente. Se lo dice en la cara. Me lo dijo en el programa cuando me dijo... Ay, yo ya... ¿Podés parar de hablar un poquito? Me dijo a mí. Por favor. Yo digo, Mirta, ¿por qué te voy a probar? Vos no parás de hablar y estás todos los días. Yo vengo una vez por año. Déjame hablar a mí. Muy bien. Claro. Y lo de Oliva, de verdad, en ese mismo corte vos le decís esto. Che, dejame hablar. Y ella te dijo, bueno, dale, hacete la nota vos. Y te empezaste a hacer la entrevista vos solo. Muy bueno. Hola, José, ¿cómo te va? Muy bien, acá estoy. Excelente, excelente. Una pregunta más a Joy, a ver qué preguntaron. Che, escuché una cosa. Y naciste en Mar del Plata. ¿Y cómo arrancás a ser humorista? ¿En el colegio dónde? Fue Babi que te preguntó. Sí, Babi, sí, por supuesto. ¿Cómo arranco a ser humorista? Ahí seguro que tengo que ver con él. Yo arranqué a ser humorista. Profesionalmente, recién arranqué el 24, no creo que haya dicho ahí, pero fue el 24 de junio de 1974. El 26 de junio de 1974. Y me dijeron, era un amigo, yo iba a un boliche que se llamaba Boteco, donde ayudé a montarlo y todo. Y aparte yo siempre fui así, siempre fui así. O sea, me profesionalicé dentro de lo que fui toda mi vida. Pero Hugo Vizcaín, un amigo de toda la vida, íbamos caminando, se fue el socio que me celaba mucho. Y me celaba mucho el socio. Y cuando volvíamos por la avenida Luro de la estación de tren, que él se fue a vivir a Estados Unidos. Y cuando volvíamos, Hugo me dice, mañana debutás como humorista. Y debuté como humorista el otro día a la noche y no bajé nunca más del escenario. Nunca, nunca más. O sea, fue mi primer sueldo esa noche. Mirá. Ahí debuté profesionalmente y no bajé nunca más del escenario. Jamás estuve sin trabajo. Nunca estuve sin trabajo. Impresionante. A ver qué contestó, ¿no? Para, para, ya te ponía. Dijiste una fecha. ¿Cuál fue la fecha que dijiste? 26 de junio de 1974. A ver, ¿qué contestaste? Sí, he escuchado una cosa. Y naciste en Mar del Plata. ¿Y cómo arrancás a ser humorista en el periodismo? En la vida. Arranqué el 10 de julio de 1953. El día que nací. Ese fue el día que nací. Arranqué el 10 de julio de 1953 en la vida, claro. En la vida. Bueno, pero muy bien. Es el nacimiento. Y además bien esto de ponerle fecha a todo. Sí, sí. Y llegué acá el 21 de abril de 1975 al otro año. Qué bueno. Una más ahí. Lunes. Es la última pregunta a Joya a las 7 y 52. A ver. Bueno, y contanos cómo fue tu experiencia. Cómo es trabajar con Campanella. Porque si bien decías que Walter te había llamado para hacer el casting, después al instante se publicó. ¿Cómo fue trabajar con Campanella? Amplia, amplia. No vamos a un hecho puntual. Fue realmente una experiencia maravillosa. Más un director como él. Aparte un gran director de actores. Es un tipo que te dirige de una forma tan especial. No sé lo que habré dicho, pero te dirige de una forma tan especial. Y está muy atento a vos como actor. Y en corregirte las cosas justas. Y cómo fue trabajar con él. Y fue increíble trabajar con él. Ahí sí que no sé qué. Puedo haber dicho tantas cosas. Te voy a dar una pista más sobre la pregunta. Sí. Te hicieron esta pregunta. No era un programa de televisión ni de radio. Era una especie de estudiante. Una chica que te hizo un video. Una estudiante. Sí. Sí. En la universidad fue esto. Sí, sí. En la universidad de El Salvador. No, la de Palermo. De Palermo. Sí. Se acuerda de todo. Sí, sí. Vivo de la memoria. Vivo de la memoria. Hay que acordarse los chistes. No, no, no. Vivo de la memoria y mala velocidad que hablo yo. A ver qué contestaste. Sí. Bueno, y contanos cómo fue tu experiencia. Cómo es trabajar con Campanera. Porque si bien decías que Walter te había llamado para hacer el casting. Después, al instante, se comunicó el con vos. Trabajar con Campanera es un placer. Un placer inmenso. Es una maravilla. Primero por una persona que es una persona increíble. Con una sensibilidad total. Sí, sí, sí. Aprobado, señoras y señores. Un aplauso para José Luis Gioia. Resiste archivo este hombre. Me encantó. Resiste a Jugo. Otras cosas no resisto, pero archivo. Sí, porque soy muy directo para contestar. No busco palabras para quedar bien con nadie. Claro. Ni conmigo mismo. Ni quiero mostrar a una persona que no soy. Eso soy yo. No, no, no. No tengo... Sé lo que voy a contestar hoy. Dentro de 10 años te voy a contestar exactamente lo mismo. Porque no me va a cambiar nada la vida. Ni no me cambia. Pero lo que me pasó esa vez, me pasó esa vez. Y no que dentro de 10 años... No, no. Pero yo me acuerdo que en aquel... No, mentira. Voy a decir siempre lo mismo. No soy de mentir. No necesito mentir. Yo lo veo... A mí me pasa con... Viste que en general los actores... No quiero decir que están en pose, porque no es una linda expresión. Pero tienen por ahí una cosa más de cuidado que contestan. Y hay otros, como él, que están acá como en su casa. Es que hace un poco la idea. Yo lo siento como que sacamos el mate y... Claro, claro. ¿Por qué no? Esa comodidad me encanta cuando hay un entrevistado. Que yo entiendo que me pasa si me entrevistan a mí como comediante. O algo que estoy quieta y no soy muy auténtica. Y admiro mucho a los que están ahí sentados como... Estoy acá. La estoy pasando bien. No, soy... No tengo postura yo. No, no... Soy muy simple. ¿Es cierto que estás en tu casa? Como digo que soy para trabajar y cuando subo al escenario con el humor, con el humor, haciendo monólogos... Yo hablo con el público como con un amigo. Y hablo a uno en representación de todos los demás. A él le digo... ¿Viste cómo somos? Porque tomo la mirada de alguien desde arriba del escenario. Y le estoy hablando a todos. Pero con ese, con ese representante. Yo soy natural, no... Sí, está tranquilo. No sé, ¿para qué hay que inventar una cosa que uno no es? No sirve. Pero pero estás cómodo. Sí, sí. Esas sucias son... Vino con bermuda, como... ¡Eh, domingo! Totalmente. Totalmente. Y por eso también lo invitamos. La realidad es que en la medida que uno puede elegir a quien invita, está buenísimo invitar a alguien que además de tener una historia rica, tiene buena energía y la pasa bien. Creo que sí. Estoy muy cansado, pero bueno. Gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, esténme en cuenta, ya les he fallado hace una semana y acá estoy. Bueno, ya lo hemos perdonado. Y vos, ¿podés irte a tomar un trago ahora que ya...? En casa, ahora cuando llegue me voy a tomar un... Un champancito. Sí, voy a tomar un vaso de champán con hielo. Muy bien. Excelente. Está rico. Sí, sí, sí. Totalmente. Muy rico. Gracias, José, por haber. No, gracias a ustedes y bueno, adelante, está muy lindo el programa, realmente, muy cómodo me sentí. Gracias de verdad. Muchísimas gracias. Y si pueden, tienen la oportunidad de ver en la guarida del Lobo. Sí. Búsquenla, no sé de qué forma. En el Gamón. A ver dónde, en el Gamón la están dando, un horario raro, a las 11 de la noche, creo que a las 12 del mediodía, una cosa así. Sí, 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 aleatoria. Pero véanla, 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 apoyen al cine argentino, hecho con mucho esfuerzo. Sí. Y van a encontrar un Gastón, maravilloso como Debi, y van a encontrar un Gioia totalmente distinto. Muy distinto para aquellos que siguen tener un poco de cariño conmigo. Ah, vos te da un aplauso. José Luis Gioia, en CNN Radio. Gracias, José. Gracias.